¿A dónde te hallas, mujer? ¿A dónde te hallas? ¿Por qué me dejas y te alejas de mi vida? ¿A dónde vayas, mujer? ¿A dónde vayas? Recordarás que fuiste tú mi consentida Quisiera ser paloma mensajera Para volar derecho donde tú estás Quisiera ser aquella rube pasajera Para seguirte todo el mundo sin cesar Para buscarte todo el mundo sin parar ¿Por qué te fuiste cuando yo más te adoraba? ¿Por qué no vienes y cambias mi martirio? Estoy sufriendo por culpa de tu engaño Quisiera ser paloma mensajera Quisiera ser paloma mensajera Para volar derecho donde tú estás Quisiera ser paloma mensajera Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte todo el mundo sin cesar Para seguirte por el mundo sin parar Sentida por el mundo sin cesar Tod te afecta todo el mundo sin cesar ¡Gracias!